¡Viva, Madhiva, viva! El espíritu conciliador de Mandela ha latido con fuerza sobre los cerca de 90 líderes mundiales presentes en la ceremonia de homenaje. Pero solo algunos elegidos han tenido el privilegio de subir a la tribuna de oradores. El primero que tomó la palabra fue el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Naciones Unidas luchó codo con codo con Nelson Mandela y el pueblo sudafricano en la lucha contra el apartheid. Usamos todos los instrumentos que teníamos, sanciones, embargo de armas, boicot de eventos deportivos, aislamiento diplomático. Lo dijimos alto y claro por todo el mundo. El apartheid desapareció, pero como él sería el primero en reconocer, nuestra batalla continúa aún. Para Barack Obama fue el último libertador del siglo XX y ha comparado el combate de Madhiva con el de Gandhi y Luther King y su visión de futuro con la de Abraham Lincoln. Tuvo que llegar un hombre como Madhiva para liberar no solo a los presos, también a los carceleros. Para demostrar que hay que confiar en los demás para que ellos confíen en ti. Para enseñarnos que la reconciliación no es cuestión de ignorar un pasado cruel, sino de hacerle frente con inclusión, generosidad y la verdad. Hay muchos líderes que claman su solidaridad con la lucha por la libertad de Mandela, pero no toleran la de su propio pueblo. Antes de pronunciar su discurso, Obama había saludado con un apretón de manos ya considerado histórico a su homólogo cubano Raúl Castro, quien por su parte ha hablado de la temprana amistad entre el líder sudafricano y Cuba. Jamás olvidaremos el emocionado homenaje de Mandela a nuestra lucha común cuando nos visitó el 26 de julio de 1991 y dijo el pueblo cubano cubano ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos de África. Muchas gracias. Gracias. Gracias.